La directora de la Escuela 12 de Marzo de 1948, la Máster Alba Monge, mostró su complacencia con la apertura de puertas para que cientos de alumnos de los diferentes niveles comiencen el curso lectivo 2017 en uno de los principales centros educativos del Cantón Generaleño. Primero que nada, súper agradecida con Dios por la bendición de iniciar un curso lectivo con muchas expectativas, muchos proyectos para la 12 de marzo, pero sobre todo súper contentos, todo el personal docente y administrativo de recibir casi 700 estudiantes en esta escuela que es súper querida para el San Isidro, ¿verdad? Y los niños, hoy queremos que los niños sean un día de fiesta, el curso lectivo 2017 sea un curso lectivo exitoso. El año pasado los números en la Escuela 12 de Marzo en cuanto a la parte académica fueron muy positivos, pero esperan llegar a la excelencia durante este curso lectivo 2017. Toda la plana mayor de educadores están abocados para sacar la tarea. Excelente. La 12 de marzo tuvo un rendimiento muy bueno, por no decir excelente, excelente. Fueron muy pocos, de una población bastante elevada, de casi 400 y resto de estudiantes, pues tener casi cinco estudiantes en una situación académica, pues no difícil, pero sí superable, entonces yo siento que es un porcentaje bastante considerado, yo diría que excelente. Dentro de todas las novedades que trae un año nuevo, está la seguridad de todos en la Escuela 12 de Marzo de 1948. Con un sistema de cámaras vigilan muy de cerca todo lo que pasa en el centro educativo para garantizar la seguridad de todos los que trabajan ahí. La Junta de Educación hace esfuerzos enormes, la Escuela 12 de Marzo este año arranca con un proyecto muy importante, que de hecho ya está instalado lo que es el servicio de cámaras a nivel institucional, todo está ya monitoreado por a través de cámaras, con audios, esto le viene a dar mayor seguridad a la población estudiantil. Estamos en coordinación con el DIE, lo que es mejoramiento de infraestructura, con lo que es el MOB también, estamos en un proyecto ahí en coordinación con transporte estudiantil, becas, en realidad hay muchas, muchas expectativas para la 12 de Marzo y por supuesto en beneficio de la población estudiantil. Más de 700 estudiantes son parte de la Escuela 12 de Marzo de 1948, que el próximo año cumplirá su 70 aniversario.